No, ya sabes que voy despacio. Ah, eso está muy guapo, joder. No, 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 no. La jardina es muy guapa, joder. Es mucho más guapa esta que la otra, para mí. Está muy guapa. Mira que doble más guapo hay ahí. Mira que doble más guapa. Mira que doble más guapa. Mira que doble más guapa. Gracias por ver el video.